Feliz cumpleaños mamá. Mamá, en este día tan especial, estamos todos reunidos para celebrar que hoy es un día muy importante para toda tu familia, ya que es tu cumpleaños. Mamá, hoy queremos estar todo el día contigo para hacerte sentir especial y muy querida. Mamá, hoy te damos las gracias por todos tus sacrificios y todo tu tiempo que nos has dado y por tu amor incondicional. Hoy celebraremos tu cumpleaños reunidos todos en casa aprendiendo de la persona que nos ha enseñado con amor, con desvelo y dedicación. Feliz cumpleaños mamá.